¡Huele como apoyo al ajillo aquí, ¿no? ¿Eso es lo que has venido a preguntar? No, pero la verdad es que me está entrando hambre. Necesito que dejes todo a un lado y que pienses solo en una cosa. Tu hija. No te vayas, mío. Yo no me voy. ¿Eres tú el que no vienes? No te vayas, mamá. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Hola, papá.